Muy buenos días a todos, soy Follower y bienvenidos a un vídeo más para mi canal Bueno chicos, hoy tengo uno de esos días, ¿vale? De esos días de los cuales no me apetece hacer nada He estado enfrente del PC todo el día y digo Mira, no, no me apetece hacer nada hoy Pero he visto un comentario y he dicho Hostia, este comentario me ha chocado bastante Sobre todo también la cantidad de gente que está de acuerdo con el comentario Y creo que es momento de hablar de este tema De poner las cosas en su sitio, digamos, entre comillas Y sobre todo necesito leer vuestros comentarios hoy Y dar apoyo vuestro para ver si realmente estoy de acuerdo O no estoy de acuerdo, la verdad es que estoy flipando, ¿eh? Para la gente que no sepa de qué va el tema Es que esta mañana en el vídeo de las 4 de Pokémon Digo un comentario de que este es mi canal y me lo follo cuando quiero Y he leído un comentario en ese mismo vídeo de Pokémon Diciendo que no, que no es mi canal a este punto Este punto de vida, este punto de 2 millones de suscriptores Le debo todo a mis suscriptores Y que ahora es suyo el canal, no es mío Vamos a leerlo porque es bastante, bastante gracioso, ¿vale? O sea, diciéndolo así es gracioso Pero, joder, he visto mucha gente que decía Tienes razón, tienes razón y es como, tío, en serio, me cago en la cona En fin, vamos a leerlo de Peapa ¿Qué arrogante eres al decir que es tu canal y te lo follas cuando quieres? No es tu canal a este punto, es nuestro canal Sin nuestras visitas irías un don nadie subiendo vídeos Además, no te decimos cosas para molestarte o joderte la serie Te decimos que vayas a curar para que la serie dure más Y no se acabe por tus idioteces Saludos desde Costa Rica Vale, digamos que este comentario se puede dividir en dos partes La segunda parte que es la del gameplay, la de tienes que ir a curar Vale, hasta ese punto tienes razón, no te lo voy a negar, ¿vale? Pero la primera parte del comentario lo siento, pero no, no tienes razón La expresión de es tu canal y me lo follo cuando quiero Es decir, es mi canal y lo hago con él lo que me dé la gana Es una expresión que siempre he dicho Desde 2011, desde el principio de mi canal Llevo seis años en YouTube, ¿vale? Y creo que es la primera vez que leo un comentario que dice No es tu canal a este punto, es nuestro canal Sin nuestras visitas irías un don nadie Como, tío, ¿en serio? ¿What the fuck? Antes de nada deciros que tú puedes elegir entre ver mi canal y no verlo Ver qué vídeo y no verlo Mucha gente que ve Pokémon y no ve otra cosa Hay mucha gente que ve los vlogs y no ve Pokémon Hay mucha gente que ve lo que le dé la gana en mi canal Y no exigen porque saben perfectamente y me conocen perfectamente Llevan mucho tiempo en este canal Y saben que yo siempre he sido de subir lo que me da la gana Que me cago en la cuna, he subido hasta gameplay de muñecos, ¿vale? O sea, es que no tiene sentido ¿Te imaginas la típica persona? Subo un gameplay de muñecos y me dicen ¡Eh! ¡Que este es mi canal, eh! ¿Qué haces subiendo un gameplay de muñecos, hermano? Evidentemente, hermanos, no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Si veis que siempre subo lo que me apetece Y si no me apetece, no lo subo O sea, eso es algo que es primero de Foraor03, ¿vale? Mucha gente que me pidió los Sims con mi hermana Y por motivos de tiempo realmente No porque no queramos, me cago en la cuna No hemos podido volver a subirlo Pero tranquilos que volverá, ¿vale? Hay mucha gente que lo ha preguntado y es verdad, es verdad Ahí fallé yo en no decir nada de lo de los Sims Pero no tenemos tiempo Y en cuanto tengamos algo de tiempo Volverán los Sims Una segunda temporada, tranquilos Pero volviendo a esto, Herardo Duarte Es así como te llamas Decirte que no tienes razón, hermano Lo siento, pero no tienes razón No sé cómo decírtelo de manera que no te moleste Voy a perder un suscriptor hoy Probablemente o algunos cuantos Porque tenía 87 likes Me cago en la cuna Si no te gusta lo que subo Si no te gustan mis videos de Pokémon No te quejes Simplemente deja de verlo Creo que es obvio Hay youtubers que yo veo Y que dejé de ver Porque cambió el contenido Y no comenté diciendo No, has cambiado, dislike No Sabéis que las personas están en constante evolución Están en constante Evolución, sí Así que evidentemente todos cambiamos Y tú también Puede que mi canal no haya cambiado tanto Y el que ha cambiado ha sido tú O sea, todos cambiamos Me cago en la cuna Es una de las cosas que más me gusta Mi canal evidentemente no es el mismo que el de hace 3 años Obviamente Y supongo que tú que me estás viendo Tampoco eres el mismo de hace 3 años Y hay una de las cosas que más me gusta De los suscriptores, de mis fans De los folanos Me cago en la cona Es que hay mucha gente que lleva muchos años Y ha crecido conmigo Y eso es algo que No sé Me genera mucha felicidad, tío Así que nada más Era esto dejarlo bastante claro Que no tienes razón, Herardo Es mi canal Me lo follo cuando quiero Evidentemente vosotros tenéis Una parte muy importante de este canal Obviamente Opinar en los comentarios Dar like Dar dislike Obviamente Dar like cuando os gusta el vídeo Crear los folamemes O sea, sois increíbles Pero el subir o no subir Soy yo el que lo elige Obviamente Vosotros me podéis decir Que juego puedo probar O que juego no puedo probar Pero el que hace el vídeo Y el que se divierte jugando El que se divierte grabando también Y el que decide que subir o que no subir Soy yo Y eso no va a cambiar, ¿vale? Eso no va a cambiar Puede que haya un juego que os encante a todos Pero que yo no termine de verlo Y no me termine de gustar Pues no lo subiré O nunca lo veréis por el canal O a lo mejor lo pruebo Tiene mucho éxito en el canal A mí no me termina de convencer Y dejo de subirlo Ha pasado muchas veces Y es lo que hay Así que nada más, hermanos Espero que os haya gustado este vídeo Un poquito más serio Pero creo que era bastante Importante decirlo Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y mañana volvemos A este canal De manera más 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 cómica, ¿vale? Podéis ser así Para hacer los problemas De las nueve que ha estado De puti madre Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós Chau